África Zabala se robó el corazón de los televidentes, ahora no por su interpretación en una telenovela sino por la foto que publicó en su cuenta de Instagram, mostrando una figura envidiable. La actriz se mantiene cercana a sus seguidores. Y esta vez los deleitó con una pieza de lencería azul que dejaba ver su juvenil figura, somos necios, declaró. Un testigo de la explosión en Tlahuelilpan, haz lo que te haga feliz, está con quien te haga sonreír. Ríe tanto como respires y ama tanto como vivas, que Eduardo Yáñez es perdió mucho. La imagen lleva casi 80.000 likes y muchos comentarios de enamorados que cayeron en su red. También hubo quien le comentó que Eduardo Yáñez dejó ir mucho, ya que casi a finales del año pasado se anunció la separación de la pareja, en... Esa África si me voy de cacería, sabes lo que hago para sobrevivir, punto soy un ladrón y aquí estoy para... Robarte el corazón, eres una reina, cada día estás más hermosa que siempre me haces feliz, todos leen ahora. Robarte el corazón, eres una reina, cada día.